Había una chica muy linda cortando flores de su jardín Y yo al verla tan solita enamorado le dije así Castígame con una mirada, crucero de la mañana Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada Me dije no tengo madre, no tengo amores, pobre ahí de mí Si te vinieras conmigo jardinerita me hacía feliz Castígame con una mirada, crucero de la mañana Castígame con una mirada, crucero de la mañana Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada Mi linda jardinerita por Dios que tienes que ser Porque me tienes tan loco y si me desprecias voy a morir Castígame con una mirada, crucero de la mañana Castígame con una mirada, crucero de la mañana Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada Jardinera de ojos negros, serás tú mi prenda amada